Y vamos ahora a mostrarles las siguientes imágenes muy fuertes, por cierto, que se originan en Siria, pero nos sentimos obligados a mostrarlas para que se vean algunas tácticas brutales utilizadas en la guerra civil en este país. Un médico voluntario británico, quien recientemente regresó de Siria, tiene detalles escalofriantes sobre los casos de mujeres embarazadas que son blanco de los francotiradores. Les repetimos, lo que vamos a mostrar puede ser no apto para los menores. Este es el informe de Atika Schubert. Es una imagen escalofriante de la terrible guerra civil en Siria, la bala de un francotirador en el cráneo de un feto. La madre fue víctima del ataque de un francotirador. El cirujano británico David Knott es voluntario de varios hospitales del norte de Siria con la organización Siria Relief. Se puede ver el agujero de la bala aquí, que atravesó el útero. Las imágenes son vívidas, pero todos son sobrevivientes. El doctor Knott dice que el 90% de las operaciones es por heridas infligidas por un francotirador, hasta 20 heridas de bala por día. Siria Relief le dio a CNN estas fotos de víctimas de francotiradores para que se tome conciencia de la creciente violencia. El doctor Knott cree que ellos tienen como blanco específico a mujeres embarazadas y a veces a los niños en un aberrante juego bélico. Un día recibimos 15 o 16 personas con heridas de bala, 8 o 9 en la ingle izquierda. Al día siguiente, personas con balas en la ingle derecha. En este video de Alepo, hombres, mujeres y niños tratan de escapar de las balas de francotiradores cuando cruzan de áreas controladas por el régimen a zonas controladas por los rebeldes. Pero sus hogares y familias están en las zonas del régimen. Desesperados salen a buscar provisiones, pero no todos salen vivos. No está claro quién aprieta el gatillo en este video, pero los civiles inocentes se encuentran atrapados entre dos fuegos. Una escena que recuerda otro conflicto, Bosnia. Pero entonces la ONU tenía corredores humanitarios para garantizar un flujo continuo de alimentos y asistencia médica a pesar de los combates. Era maravilloso ver los camiones con las letras de ACNUR y cuando los veía sabías que estaban llenos de provisiones y asistencia médica. Eso era un conflicto con diferentes facciones, pero por lo menos se organizaron. Y quisiera ver lo mismo en Siria. Sin un corredor humanitario en Siria, él y otros médicos advierten que estas terribles imágenes no desaparecerán. Atika Schubert, CNN.